hola amigos bienvenidos a mi jardín en esta ocasión les estaré compartiendo los cuidados que le tengo a esta hermosa planta es una anclonema así es amigos los invito a que se suscriban a mi canal y a que me regales un like bueno pues amigos comenzamos miren hermosísima planta que se me está formando después de un año que me la regaló mi hermano y miren amigos como está de grande y les voy a dejar la foto cuando ella vino a la casa vino muy pequeña solo eran 22 ramitas dos tallos y miren ahorita como está de bella les quiero compartir que esta hermosa anclonema me está regalando en las flores yo no había visto las flores y miren qué hermosas diminutas pero muy 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 hermosas sus florecitas sé que florecen algunas especies pero no me veo percatado que está hermosa ya estaba floreciendo está bastante grande y simplemente amigos lo que hay que hacer con esta hermosa planta es revisarle el follaje y ver que si sus hojas están dañadas hay que podarlas para que ella misma vuelva a sacar muchas hojas nuevas y con eso se vaya llenando la maceta de el follaje miren el sustrato que uso pues tiene tierra de hoja tiene palitos descompuestos tiene perlita tiene piedra pomes para que le dé un poco de aire acción ella le gusta estar húmeda pero no encharcada es una planta tropical que le gusta un poco el calor pero no que esté seca simplemente húmedo sustrato así es amigos miren qué hermosa la podemos tener en interior pero yo la tuve un tiempo cuando recién vino la quería tener dentro de casa pero en mi mi sala no hay mucha luz entonces opté por sacarla y acá afuerita fue donde ella empezó a crecer más rápido a regalarme unas hermosas hojas y se llenó de follaje simplemente amigos cuando ella está sucia las hojas pues hay que limpiarle pasarle un trapito húmedo y ella es bella miren amigos también le llaman esta planta comúnmente dólar por la forma de las hojas que tiene en verde jaspeadas con verde limón algo así exactamente el nombre de la planta se los dejaré en en el vídeo porque pues no me la sé solamente sé que es un andronema dólar así es amigos miren esta hoja es nueva como brilla así sacan las hojas nuevas bien hermosas esta planta pues acá en el jardín en temporadas de invierno no llega el sol la puedo tener expuesta totalmente por ahí y no le llega el sol allá tuve por allá mucho tiempo y no está y estaba bien en cuanto empezó a llegar el sol pues se empezó a quemar sus hojitas de esta forma y pues entonces la tuve que reubicar y meterla acá al pórtico para que no se me queme de hecho se me quemaron muchas hojas que les tuve que retirar pero ella está bien sacó mucho más follaje y me está regalando estas hermosas florecitas que parecen la flor de la cuna de moisés así es amigos es una bella planta de interior así es amigos la ubicación que es la luz indirecta no sol directo y se pondrá hermosa el riego que le estoy dando pues es hasta que el sustrato esté más seco normalmente acá riego semanal pero esta hermosa ahorita que hace mucho calor la estamos regando más seguido y se está poniendo más bella me está regalando las hermosas flores entonces di la conclusión a ella le encanta el riego pero más no encharcamiento también amigos si pueden ayudarle con un fertilizante pues sería para plantas de sombra yo estoy utilizando este es muy económico lo compro en el supermercado y si me funciona les da más follaje y miren esta hermosa ya floreció ustedes pueden buscar uno que sea para plantas de sombra otro fertilizante que le pongo a esta hermosa planta es el humo de lombriz en cuanto yo lo siembro le pongo bastantito humo de lombriz y trato de que cada seis meses ponerle un poco más para que ella esté así de hermosa así es amigos son pocos los cuidados que podemos tener con esta hermosa planta ya que ella es muy fácil de cuidar la propagación amigos simplemente hay que retirarle uno de los tallos que tiene que ya sería una nueva planta miren por acá ella saca unos tallos y ella es una nueva planta acá tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahí tengo como diez once doce tengo bastante esa es la forma de propagarla retirándole uno de los tallitos y es la más efectiva para propagarla y más rápida porque ya es una planta nueva es una planta independiente es como un anturio para retirarle por división de mata mi planta dólar así es como la conozco anglonema dólar bueno pues amigos me despido les deseo suerte y nos veremos pronto en un próximo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video.